Peleamos otra vez Quisiera llamarle Escuchar que me extrañe Que vaya pa' darle Después de cantarle Canciones le escribo Su cuerpo mi delirio Pierdo mis sentidos Si no está conmigo Tú estás con él y no lo quieres No te hace las cosas que te hice ayer Y es que tú te robas toda mi mirada Si la veo el corazón me lete y no para Quisiera llamarle Escuchar que me extrañe Que vaya pa' darle Después de cantarle Canciones le escribo Su cuerpo mi delirio Pierdo mis sentidos Si no está conmigo Testa conmigo Si no está conmigo No sé si no está conmigo Gracias por ver el video.